Su presencia fue todo un suceso. Coqui Belande, el reconocido estilista peruano, dio una conferencia sobre las nuevas tendencias del 2017, empeinados y maquillaje, ante un auditorio que superó las 250 personas. Estamos por aniversario, nuestro octavo año de aniversario, estamos organizando estos tipos de talleres de alto nivel para ustedes, los alumnos, que igualdad necesitamos este tipo de capacitaciones de alto nivel. Su llegada fue posible gracias a la iniciativa del Instituto Sestec. Su coordinador destacó el significado de su arribo. En esta ocasión Coqui está viniendo del Cofiur París, está trayendo todas las nuevas tendencias que vienen en cuanto a peinados, el corte de cabello, maquillaje, que lo está exponiendo en vivo, como ustedes pueden apreciar. Todas son alumnas de nuestra institución que están sometiéndose a las manos mágicas de Coqui. Durante la exposición, Coqui Belaunde absolvió diversas inquietudes, entre bromas, haciendo muy llevadera la mañana. La docente de cosmetología, Yaneth Rivera, agradeció la presencia de Belaunde, y dijo que para el próximo año también se prevé el arribo de otros estilistas reconocidos. Sí, para el próximo año estamos viendo, también así para nuestro aniversario, traer otros estilistas de buena categoría, cosa que nuestra institución realce en cuanto a lo académico. Rivera también informó que ahora el instituto se forman más de un centenar de futuros cosmetólogos. En el área de cosmetología tenemos algo de 130 alumnos en todas las modalidades. Coqui Belaunde al término de su exposición se mostró complacido por la invitación recibida y felicitó al Instituto Sestet por apostar en la formación de profesionales en corto tiempo. Yo les agradezco a todos los medios de prensa que cubran esto, porque hay tantos salones de belleza y spas acá en Guaraz, que ahora hay más que bodegas. Entonces ellos tienen que estar al tanto del amor, es un compromiso con ellos mismos. Voy a tratar de venir seguido, invítenme que voy a venir, y acá estoy con el señor director, que apuesta por los valores jóvenes, apuesta a las chicas con talento, porque tiene credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Como es una persona que dice que lo va a traer a Coqui Belaunde, lo trae, y yo te lo digo con el taco. Por su parte, el coordinador del Sestet, invitó a la colectividad a formarse en cosmetología, como en otras carreras técnicas, especialmente en el ciclo de enero, que está próximo a iniciarse. Aprovecho las cámaras para comentarles, esta semana nosotros tenemos una serie de actividades entre concurso gastronómico, concurso de danzas, campeonatos deportivos, pasacalles, y pues aprovecho también de invitarlos a nuestra nueva convocatoria que iniciamos en enero. En enero estamos iniciando nuestra nueva convocatoria para los alumnos que deseen participar en nuestro centro, que no se van a arrepentir, porque nosotros traemos profesionales de calidad. De esta manera, con Coqui Belaunde, el Instituto Sestet le da el brillo necesario a un nuevo aniversario de su exitoso funcionamiento, y a la espera de que más jóvenes tengan la oportunidad de forjarse carreras para la mejora de sus calidades de vida. Estoy acá con todos ustedes, mostrando lo poco o mucho que sé, pero con todo cariño. Buenas tardes, muy bienvenido. ¡Gracias!